Andas llorando y tratando de olvidarme Y cada día yo seré tu gran recuerdo Pero aunque trates no te aguantas sin mirarme Quiero que sepas que ya no soy un prisionero Tú me humillaste cuando a mí me abandonaste Y yo creyendo que era yo tu consentido Tus juramentos fueron puras falsedades Te la pasabas noche a noche en otro nido Ahora regresas a buscarme derrocar Y otros amores te han echado en el olvido Mira en mi cara, tú ya no me importas nada Yo ya no quiero ni siquiera ser tu amigo Ya no trates de buscarme a donde vaya Tú me olvidaste cuando yo era prisionero Es inútil que tú quieras que yo vuelva Ya no me gustes porque yo ya no te quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!